Música Yo no quiero que te vayas, no, mi amor Yo no puedo estar sin ti, mi corazón Te prometo que sin ti yo no me divierto Pues mi corazón no está incompleto ¿Por qué me dejaste o no? ¿Por qué me dejaste o no? ¿Por qué me dejaste o no? Yo no puedo estar sin ti, mi corazón Cuando pienso que te fuiste yo no me lo creo Creo que todo es un buen sueño Porque tú que estás, mi amor Yo no puedo estar sin ti, mi corazón Yo no puedo estar sin ti, mi corazón Yo no puedo estar sin ti, mi corazón Yo no puedo estar sin ti, mi corazón